Aquí me tienen, ojeando el programa de Semana Santa de Nerva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Hasta aquí nos hemos venido para entrevistarnos con el nuevo hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Poder y Madre Santísima del Mayor Dolor. Una persona muy conocida en el vuelo de Nerva por su negocio, pero también por su vinculación con las hermandades y movimientos religiosos en la localidad. Se trata de José Antonio Roncero. Ya decimos que es una persona muy conocida, no necesita mucha presentación. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Pero hemos decidido trasladarnos hasta aquí, no para presentarlos como nuevo hermano mayor, por eso de que eres de sobra conocido en ese municipio y perdona que te tutee precisamente por eso. Por supuesto. Pero sí para que nos cuente, bueno, ¿qué va a ser de la hermandad de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el programa que tenemos para esta próxima Semana Santa de Nerva? ¿Qué tiempos nos esperan? Muchas cosas de las que hablar durante los próximos minutos, pero antes de nada quiero arrancar con lo que tienen ustedes entre manos, que es el quinario. Una de las principales novedades que han recuperado nada más aterrizar en la hermandad. ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, pues la verdad que bastante bien, porque como bien has dicho, el quinario hacía ya bastante tiempo que no se celebraba como tal, como quinario, como cinco días de misa a nuestro titular, al Cristo. Y se ha venido haciendo un triduo por las circunstancias del lugar y demás, pero ya hemos recuperado el quinario. La verdad que el lunes tuvimos poquita gente, tenemos que tener en cuenta que el lunes es un día que la parroquia está cerrada, que no tiene culta habitualmente, que era algo nuevo y que la revista, como bien dice, no estaba en la calle porque vamos contra reloj. Entonces, poquita gente, pero ya a la vez que han ido pasando los días, pues cada vez hemos tenido más fieles en la parroquia. Y, por ejemplo, el tercer día ha sido, bueno, prácticamente la parroquia llena y, bueno, pues bastante bien. Muy bien. Bueno, queda, no sabemos cuándo Alex terminará de editar esta entrevista y cuándo la verán ustedes, pero a día de hoy, que es jueves, cuando estamos grabando esta entrevista, queda el penúltimo día y el último día que será el viernes, ¿no? Hoy, por ejemplo, viene don Juan Luis, Juan Luis Vázquez, que ha estado aquí de párroco en Nerva, tenía mucho interés de volver a participar en el quinario, de hecho, cuando lo llamé, él me había ofrecido dos días de quinario y, bueno, al final va a venir uno porque le hemos dado también la oportunidad a otros sacerdotes que celebraran con nosotros el quinario. Y mañana viernes, que es el último día del quinario, pues viene don Longino, que es el canónico... Solamente conocido en la Sierra de Arce. Exactamente, pero además es canónico magistral de liturgia en la Catedral de Huelva y, bueno, tengo una reacción personal muy buena con él y cuando se lo dije, pues igual, viene y ya don Pablo, que es nuestro párroco, pues hace la función el sábado. Que es otra de las novedades que han ustedes recuperado, ¿no?, la función principal. Exactamente, la función principal es el día de la hermandad, entonces nosotros le dedicamos cinco días de cultos al Cristo y el día, a continuación, el sexto día de misa es el día de la hermandad, es donde la hermandad, pues hace su protestación de fe en adhesión con todos los hermanos y en este caso, excepcionalmente, van a jurar los nuevos cargos, pues tres hermanos que no pudieron hacerlo en la toma de posesión y lo van a jurar también en la toma de posesión. Muy bien, hay muchas más novedades, se las iremos dando a conocer a medida que vamos avanzando en esta entrevista, pero quiero hacer un paréntesis para que me cuente usted si el traslado de poderes se ha realizado como buenamente se debe de hacer en este tipo de hermandades. Bueno, el traslado de poderes, pues hemos tenido ahí un poco de retraso por el tema de que se tenían que presentar las cuentas en el Obispado. Con el tema de la pandemia, pues no se habían presentado las últimas cuentas, se ha hecho así, se han presentado todas las cuentas en el Obispado. La anterior hermandad convocó un cabildo general de hermanos aquí en la parroquia, tuvo asistencia de hermanos, se explicaron las cuentas, se presentaron y después se empezó todo lo que era el proceso electoral, la exposición del censo de los hermanos, la presentación de la candidatura. Nosotros, en primer lugar, con la autorización del Obispado y de la parroquia, pues recortamos un poco los tiempos y la presentación de mi candidatura fue directamente a la parroquia, la hermana mayor anterior lo sabía, pero fue directamente a la parroquia para acortar ese espacio de tiempo protocolario y ya directamente al Obispado, vino la candidatura aprobada desde el Obispado en Huelva y ya directamente se procedió a las elecciones el día 8 de febrero. Por correo certificado urgente se mandó el acta de votaciones al Obispado y el día 1 de marzo estuvimos reunidos con el vicario general de hermandades y confradías, nos dieron unas pautas a seguir para el funcionamiento de la hermandad y el día 4 tomamos posesión. Me ha llamado mucho la atención que tan solo fuera a votar el 20% del censo. ¿Esto es habitual? ¿Esto es normal? Bueno, vamos a ver. Nerva, tenemos que reconocer que no es un pueblo muy acostumbrado al tema de los cabildos general de hermanos. Yo siempre, cuando he estado, por ejemplo, en anteriores juntas o cuando he estado, por ejemplo, en la Junta de San Antonio, yo siempre lo decía, que teníamos que hacerlo, todo lo que estuviera dentro de nuestro estatuto teníamos que hacerlo, puesto que así no lo exigen y que nos tiene que dar igual que venga un hermano, que venga tres o que venga siete. Entonces, Nerva no está acostumbrada a esto, tenemos que acostumbrarlo, igual cuando tenemos un niño chico, tenemos que enseñarlo, pues igual. El día de las elecciones, lo que el Obispado, nuestras reglas, los estatutos nos marcan el 20% para que las elecciones se consideren válidas. ¿Vale? Sí, lo entiendo. Lo que no entiendo es, o sea, por lo que le pregunto es, por ese tirrio porcentaje, ¿no? Que no sé si es habitual o… No, no, sí es habitual, el 20% es, pero, es decir, nosotros, quiero recordar que fueron, el día estaba lloviendo, nublado, etcétera, y sin embargo fueron 176 personas, fueron 176 personas a votar, entre ellas los votos que vinieron autorizados por correo, los votos que vinieron también delegados en familiares, por supuesto con su autorización, su DNI, todo y fueron aprobados. Bueno, ya me contará qué es lo que pretenden ustedes con la hermandad en esta nueva etapa, pero si le parece vamos a seguir con las novedades, vamos a ir intercalando las novedades, que son muchas, con las que se presentan en esta nueva Junta de Gobierno, con ese propósito de enmienda que vienen ustedes a hacer con la hermandad, ¿no? Hablemos del Viacrucis, también tienen preparadas novedades para el Viacrucis, ¿verdad? Sí, a ver, eso también, y aprovecho y te doy la gracia por la oportunidad que nos brindas para comentarlo, la hermandad del Crucificado, perdón, perdón, el Crucificado del Asilo, la imagen del Crucificado no pertenece a la hermandad del Gran Poder, ni es propiedad como tal, ni tampoco está dentro de nuestros estatutos y demás, es decir, que si mañana, correcto, nosotros hemos restaurado muchas cosas, si, por ejemplo, mañana usted quiere crear la hermandad del Crucificado del Asilo, puede hacerlo, y no tiene que depender de nosotros, puesto que no pertenece a nuestra hermandad, entonces el Viacrucis, por tradición, por querer sacar, alguna imagen, se ha hecho con el Crucificado, no tiene la devoción que tiene, por ejemplo, nuestro titular, y yo creo que en esta circunstancia, tal como está Nerva y tal como está la hermandad, quien tiene que salir a la calle en Viacrucis, quien tiene que llamar a las puertas de los nervenses, es el Gran Poder, y puede salir, es decir, cualquier imagen de cualquier Cristo, en la imagen que sea, sea un Nazareno, sea un Crucificado, sea el Cristo orando en el Huerto, cualquier imagen puede salir en Viacrucis. ¿Y cómo va a salir? Pues el Cristo, no, no, el Cristo va a salir en una santa, en un pasito pequeñito como si fuera el de San Antonio, o el de cualquier hermandad pequeñita, y va a estar aportada por cualquier devoto que lo quiera, sea hombre, mujer, costalero, no es que lo vayan a aportar los sus propios costaleros, que cualquier persona que esté en Viacrucis y quiera aportarlo, lo va a aportar, y va a salir, el Cristo va a salir en Viacrucis. Y con las oraciones o las poesías de Madre Luisa, que lo han incorporado también ustedes a ese Viacrucis. Bueno, eso yo pienso que tenía que ser obligatorio, tenemos esa procausa de beatificación de Madre Luisa, tengo una muy buena relación con las hermanas del asilo, y aunque su postuladora es la que está llevando todo esto, yo creo que el pueblo de Nerva tiene que conocer todavía muchísimas más cosas de Madre Luisa, y era una buena oportunidad de que durante todos los bienes de Cuarema, aquí en la parroquia se están rezando, Viacrucis, pues que cuando el Cristo saliese a la calle, la obra del asilo es la obra Jesús Nazareno, nosotros tenemos de titular al Nazareno, al gran poder, pues que se rezara el Viacrucis con las poesías místicas de Madre Luisa, y que se diera a conocer también este Viacrucis entre todo el pueblo. Vamos a seguir intercalando todo esto con novedades, pero ahora quiero volver a su Junta de Gobierno. Hábleme de ella, ¿quién es la forma? ¿Cuál es el perfil del miembro de la Junta de Gobierno que encabeza? Bueno, pues mi Junta es una Junta de diferente ámbito social, y bueno, nos exigía el Obispado 15 personas para, y lo marcan nuestras reglas así, 15 personas para conformar la Junta de Gobierno. Entonces, para esta candidatura teníamos que coger personas que tuviesen un cierto conocimiento de lo que era la hermandad, un cariño y un amor a las imágenes, y también personas nuevas que son necesarias, que no hayan tenido nunca nada que ver con la hermandad, que no hayan estado en la Junta de Gobierno, que no hayan estado vinculadas porque son las ideas nuevas, son los proyectos nuevos y son el futuro de la hermandad. Yo no pienso hacerme eterno en la hermandad. Cuando lo hablamos, cuando empezaron, los primeros que me calentaron para ser hermano mayor, lo dije, yo no me voy a presentar, me presenté y lo dije, no voy a estar cuatro años, pero no voy a estar más de cuatro años, y yo pienso que es necesario levantar la hermandad en cuatro años y que venga otro nuevo hermano mayor, ideas nuevas. Mi Junta de Gobierno, pues, de Teniente Hermano Mayor, llevo a Jerónimo Delgado, que ya ha estado en anteriores juntas, de Tesorera, en la saliente, de Tesorera, llevo, por ejemplo, a Pilar Solís, también. Es una persona muy vinculada a la hermandad. Exactamente. Ha estado en anterior junta y me une una gran amistad con ella y he confiado en ella lo que es la Tesorería de la Hermandad. Hay nombres muy consolidados, ¿no?, en la Junta de Gobierno, que ha querido también entrelazar con nuevas incorporaciones. Exactamente. Por ejemplo, adelanto ya el pregonero de este año, Ale Fuente, también lo lleva en la Junta de Gobierno. El segundo vicesecretario, ¿no? El segundo vicesecretario. El segundo vicesecretario es una incorporación nueva, es un chaval de aquí de Nerva, vive en Sevilla, Oscar, que están en la Junta todas sus familias. Es decir, su madre es vicetesorera, Soraya, su padre es Bocarde y Costalero, Manuel Lolo, conocido entre todos, está en el mundo del costalero, está en el mundo del costal, y él también, pues, los tres están en la Junta de Gobierno. Bueno, incorporaciones nuevas, mi secretaria, Raquel de Sire, hoy en día llevar una hermandad o llevar la hermandad del gran poder no es llevar una hermandad cualquiera. Entonces, necesitamos de personas con cierta preparación, porque, fíjese usted, ahora, por ejemplo, lo tenemos con autorización, lo tenemos a aplazar un poco hasta que pase la Semana Santa, pero tenemos que empezar a mover todo lo del registro de propiedad, pasar la documentación a nombre mío, en este caso, a nombre de la hermandad y como persona jurídica yo, tenemos que estar en el notario, tenemos que presentar documentación en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Justicia. Y, claro, eso, quién mejor que Raquel puede ser la persona que se encargue del movimiento de tanto notario, ministerio, etcétera, todo eso. Vocales, pues, vocales llevo personas, por ejemplo, como José Macarro, Ben Poli, que también desde el año 88, vinculado con los costaleros, o, por ejemplo, Ramón Gamonal. Ramón Gamonal es una persona que no es de Nerva, pero es religiosa, una persona que viene con nosotros como vocal de liturgia, de espiritualidad dentro de la Junta. Y, bueno, así hemos llegado a conformar los 15 componentes que somos. La prioste de la hermandad, Eva, Eva María Domínguez, ella ha estado también en anteriores juntas y es la que se encarga, pues, de vestir al Gran Poder, de vestir a la Virgen, con un equipo de colaboradores, que también hay que nombrar que lleva un equipo de colaboradores, actualmente unas cinco o seis personas que no forman parte de la Junta de Gobierno, que no han tomado posesión, pero, sin embargo, están ahí ayudando. Para lo que haga falta. Ayudando, bastante, ayudando muchísimo. ¿Le parece que compartamos más novedades? Por supuesto. Con los amigos que nos estén siguiendo por la radio, viendo por televisión. ¿Vuelve la estación de penitencia el Viernes Santo? Bueno, permítame usted que antes de la estación de penitencia tenemos otra novedad y si vamos con él, lógicamente, vámonos al Lunes Santo. Lunes Santo. El Lunes Santo tenemos otra novedad. Es decir, antes de salir a la calle, tenemos el traslado del Cristo desde su capilla al Paso. Eso no tiene mayor importancia, pero sí lo ha demandado muchísimo la gente, sobre todo nuestros familiares, nuestros amigos. Oye, ¿cuándo vaya a subir al Gran Poder? Que quiero verlo. ¿Cuándo quieres subir al Gran Poder? Y bueno, yo, cuando estaba en la anterior, yo decía, bueno, ¿por qué no puede entrar mi madre, mi tía? ¿Por qué no puede entrar mi amigo hipólito? Que sea público. ¿Por qué no puede ser público? No, 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 no. El Gran Poder, cuando sube al Paso, sube vestido con su túnica ya directamente para la procesión. El Cristo se arregla privadamente en una habitación y cuando ya la priostría dice, el Cristo ya ha terminado, pues se sube. Pues eso va a hacerlo público. Que todo aquel devoto que quiera verlo, lo pueda compartir. Se vive un momento muy tenso, muy tenso porque el paso es muy alto y el Cristo pesa muchísimo. El Cristo, para ponerlo en el altar donde lo tenemos ahora, pues hemos tenido que montar una escalinata y lo han subido entre cuatro personas y una quinta, que he sido yo, delante sujetando la estabilidad del Cristo porque es muy alto y es pesado, es pesado. Entonces se va a hacer público, las puertas abiertas. Lo único que para no hacerlo como una reunión de amigos, pues vamos a darle un poco de solemnidad. La parroquia va a tener sus luces apagadas, los hermanos o los devotos, las personas que estén aquí, van a tener su velita, alumbrando el camino del Cristo y desde la capilla al paso, pues se va a ir rezando el ejercicio de las cinco llagas, que es simplemente una oración reflejando las llagas de Cristo. Un momento de recogimiento, un momento en el que vamos a estar la Junta de Gobierno, el párroco y vamos a hacer lo que es público ese traslado. ¿Comentamos el viernes santo? Venga, vamos a comenzar. Bueno, antes de eso, tenemos costaleros. Bueno, cuando los primeros costaleros vinieron a la floristería a convencerme, vamos a echarlo para adelante porque venga, yo lo dije, yo no me voy a echar para adelante sin tener gente detrás. Vamos a empezar por una Junta, pero, ¿y los costaleros? Claro. La verdad que yo... Que son fundamentales. Exactamente. Yo, además de ser hermano mayor, soy costalero desde el año 89. Cierto. Mi cuadrilla es mi cuadrilla. Hay que tener mucho cuidado porque yo ahora soy hermano mayor y a ser hermano mayor no puede hacer diferencia entre la cuadrilla del gran poder y la cuadrilla de ensueño, que es como se llama la cuadrilla de los costaleros de la Virgen. Pero yo sabía que contaba con el apoyo de la cuadrilla del gran poder, de mi cuadrilla, y parte de la cuadrilla de ensueño, la cuadrilla de la Virgen. Es que el gran problema venía por el gran poder, ¿no? Al menos con el que se enfrentó la anterior, juntas de gobierno en Semanas Santas pasadas. Hay que tener en cuenta que, más que nada, por las dimensiones del paso, a ver cómo le puedo explicar esto, cuando el Cristo sale, tan solamente tiene que salvar un poquito lo que es el diámetro de la cruz pasando por el dinter de la iglesia. Entonces, siempre al Cristo lo hemos llevado, no es que yo sea muy alto, pero bueno, personas altas, personas más maduras, personas con más fuerza, porque también el paso del Cristo pesa muchísimo. Pero, sin embargo, el paso de palio, con lo que es todo el palio completamente recto y con la rampa que tiene la puerta, pues las bambalinas, al bajar, se van hacia adelante. Es mucho más trabajoso sacar el palio a la calle que sacar el Cristo. Y, bueno, ellos se lo han currado, ellos han hecho maravillas con el palio, ellos han entrado y han salido con el palio sin ningún tipo de problema. Y, bueno, sí es verdad que los costarios del Cristo somos un poquito más reverde, somos más viejos y nos tomamos sin deber esa autorización de decir o esa potestad, voy a ensayar tres días, voy a ensayar dos días, o vengo sin ensayar y lo saco porque lo sabemos hacer. Eso sí es verdad. Han tirado de la vieja escuela, ¿no? De la vieja guardia, ¿no? No, no he tirado... He visto por ahí muchas caras conocidas de antaño. No he tirado, bueno, he empleado... Bueno, se han presentado ellos, no hayan dicho que están. Algún que otro golpe bajo. Una anécdota, a lo que me está haciendo referencia, vine un día a una reunión con don Pablo aquí en la parroquia, me citó después de misa y cuando llego a misa, pues lo voy a nombrar porque me autoriza para ello, me encuentro que Abelardo francés, Abelardo pues estaba en la capilla y el gran poder me iluminó. Y entonces me acerqué a él, pero en la propia capilla y le dije, ¿estás rezando, no? Y dice, claro. Digo, pues él te necesita de costalero, que vuelva de costalero. ¿Y le vas a decir que no ahora mismo? Entonces se rompió, se le cayeron dos lágrimas y me dijo, vuelvo, cuenta conmigo. Eso fue un atraco que le hice en la propia capilla mirándolo a la cara. Y entonces, pues sí, hemos tirado de varias llamadas de teléfono de costalero que se fueron, por diversas circunstancias, se fueron, han vuelto. Y hemos hecho un primer ensayo, yo lo hablé con el capataz, yo he depositado toda mi confianza en el cuerpo de capataz C, se lo he dicho a Joaquín Moreo, lo que tú hagas, lo que tú digas, eso se queda hecho. Y citamos a los costaleros el domingo pasado y bajamos un paso, una mesa de ensayo, no es el paso del gran poder, que la gente ha preguntado, no es el paso del gran poder, pero bajamos al pueblo, bajamos al centro y la cara de la gente del mercantil, de la cervecería, cuando vieron el paso en la calle y vieron costaleros dentro, 24, y costaleros fuera, bueno, es el boca a boca, es la publicidad. Una vez que tenemos costaleros, ¿por qué la decisión de trasladarlo también en la estación de pendiente el viernes, cuando ya se había instalado en el jueves? Pues porque tenemos que adaptarnos a los tiempos, a los tiempos y a las circunstancias. A ver. En este caso los tiempos son pasados, ¿no? Porque vuelven ustedes al pasado, al viernes santo. Bueno, pero verá, verá cómo usted lo va a comprender perfectamente. Nosotros sí es verdad que cuando yo entré en el año 88 con Carri en la hermandad, decidimos salir el viernes santo por una razón muy sencilla. El jueves santo eran los oficios, el jueves santo la hora santa, el jueves santo se preparaba los pasos y salíamos el viernes santo. Después ya anteriores juntas decidieron de incorporar el crucificado a lo que era la estación de penitencia de la hermandad y no va a salir primero el crucificado y después el gran poder. Cronógicamente nos empujaron a salir el jueves santo. Pero si no vamos a las circunstancias, en los tiempos actuales, tenemos muy poca disponibilidad de sacerdote. Ahora tenemos en la cuenca, tenemos tres sacerdotes para siete ocho pueblos. O sea que se han amordado ustedes a las circunstancias. No hemos amordado las circunstancias, pero después también es que el jueves santo tenemos la cena del Señor, tenemos la hora santa. Tendríamos que salir después. Significa que vamos a salir a la calle muy tarde, a las nueve de la noche, nueve y media. Es el primer año. Salimos a la calle. El recorrido, por muy cortito que lo hagas, dos, tres horas, no hay quien te lo quite. Corremos el riesgo de volver de madrugada. Vamos a volver solos. El Cristo, si sale el viernes, salimos temprano, salimos a las ocho y media y volvemos tarde a casa, pero no volvemos de madrugada. Y el bien de santo tampoco es un día de que haya mucho movimiento en la parroquia. Tenemos la celebración litúrgica de la pasión y una vez que se acabe podemos recibir Nazareno, Mantilla, organizar toda la procesión, nos echamos a la calle y estupendo. ¿Y sale sin acompañamiento musical? Sí. ¿Eso por qué? Pero tampoco le vamos a dar una mayor importancia al acompañamiento musical. Es lo que más suena. Si va acompañado por la banda de música Villa de Nerva, permítame, pero... Hombre, hombre. A ver, tenemos muy buenos contactos y personalmente tengo muy buenos contactos con lo que es la presidencia, la junta directiva de la banda. No se me han depolado, dígame la verdad. ¿Esto le ha venido sobrevenido o lo han buscado ustedes? No, 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 no. Esto ha venido porque... ¿Ha venido sobrevenido? Sí, sí, porque es que cuando nos hemos hecho cargo de la banda hace 26 días no hemos encontrado ninguna banda para el Cristo, ninguna banda de corneta ni tambores, ninguna agrupación musical, ni tampoco, por ejemplo, la banda de aquí de Nerva, la agrupación musical, ya está... Está acogida. Claro. Es decir, el jueves creo que tienen firmado con Mérida o con un pueblo de Mérida y el viernes creo que están en San Juan del Puerto. Creo que están en San Juan del Puerto. Que lo comprendo, que las criaturas se han llevado esperando, esperando, esperando la contestación, la firma del contrato, que hay miembros de la Junta de Gobierno que estamos dispuestos a aportar, a poner dinero de nuestro porcillo para sacar algo, algo, una banda, una agrupación entre los dos pasos, algo que fuera marcando, pero no ha podido ser. Vamos, ayer mismo estuvimos hablando con un representante de bandas que lleva Huelva, Sevilla y Cádiz. O sea, que lo están intentando ustedes hasta el último minuto, pero... Sí, sí, vamos, tengo ahí los WhatsApp. No va a pasar, porque salga... No. Será algo diferente, ¿no? Bueno. Vamos a ver algo diferente. Si nos damos un poquito a lo más, el gran poder en Sevilla sale en silencio, sin banda, el racheo de los pies. Quizá también eso sea necesario. Quizá sea necesario que el gran poder, un año, salga en silencio y que la mente, la mirada, no se pierda en el bullicio de cuándo se va a bailar, cuándo se va a mecer, ole los costaleros, ole... No. Que sea un encuentro directo, personal del Cristo con el pueblo y que toda la atención se la lleve el Cristo en el paso. Bueno, lo más inmediato que nos aguarda será el pregón, ¿no? El sábado. Por cierto, que al día siguiente, el domingo, es el concierto Cofrade, en el teatro. Allí estaremos. Allí estará. La Junta de Gobierno de la Hermandad va a estar en el concierto Cofrade. Claro. ¿Qué me puedo contar? ¿Qué me puedo adelantar del pregón? Pues muy poco, porque el pregonero es hermético. O sea, lo vamos a tener que descubrir tal como lo vamos viviendo. Podemos descubrir de que llorar vamos a llorar. De que llorar vamos a llorar. A la hora de elegir pregonero teníamos un gran problema. 26 días para elegir un pregonero. Eso es imposible. Yo lo he comentado con otros pregoneros, con Diego Perianes, por ejemplo, hablando que está todo el día ahí en la floristería. Dice, un pregón, un pregón, lo tienes que formar en dos meses, tres meses, cuatro. O como en 26 días. Con Alejandro Fuente me une una amistad dentro y fuera de la trabajadera. Y cuando tiene turno de noche, las dos de la mañana y estamos paseando. Total. Y hablando un día con él, antes de la candidatura, en una conversación cotidiana de las nuestras, le dije, digo, tú tienes que ser mi próximo pregonero. Y él se lo tomó al pie de la letra y desde esa noche empezó a trabajar el pregón. Pero yo se lo dije como una conversación que puedo tener con usted. Sí, 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 perfecto. Bueno, nombramos la Junta de Gobierno y pensamos, ¿qué hacemos con el pregón? ¿Quién nos prepara un pregón? Ahora en 26 días se sube a dar un pregón de Semana Santa. Y una noche de las que Ale trabaja de noche en su trabajo, hablando así paseando, le digo, ¿te atreves a ser el pregonero de nuestra Semana Santa? Y me contesta, tengo el pregón hecho. ¡Qué bueno! En ese momento me dejó durante 10 minutos que me preguntaba, ¿estás ahí? ¿También tomado al pie de la letra aquella disinuación que le he dicho? Exactamente. Tengo el pregón hecho. Y bueno, empezamos a hablar del pregón, empezamos a hablar del pregón y cuando me dio pequeñas pinceladas del pregón, dije, una caja de clínez, tenemos que ponernos cada uno aquí en el altar, me encanta, estupendo. Teníamos que buscar un presentador para el pregonero y bueno, ¿quién podía conocer a Alefuente de una manera distinta, de una manera pues, Pili. Pili no sabía nada, Pili también la cogimos una mañana y le mandamos un WhatsApp y en ese momento ella apagó, desconectó el móvil, desconectó el móvil, el móvil estaba apagado fuera de cobertura y bueno, pues ella encantada, aceptó y está hecha la organización del pregón, por supuesto, nada más tener organizado el pregón, nos pusimos en contacto con nuestra banda, con la agrupación Villa de Nerva, encantada. va a estar en el pregón, va a estar en el pregón y además, no solamente va a estar en el pregón, sino que se ha desbordado por colaborar con nosotros, cinco marchas, alguna que otra interpretación, nos ha facilitado todo, ha estado por su parte la colaboración en que van a cobrar, por supuesto, que bueno, ya hacemos contrato, depende de vuestro, por su parte, todo nos lo han facilitado, hay que agradecerlo públicamente que se han portado con nosotros muy bien. Muy bien, bueno, aquí estaremos para contarlo, para llevarlo hasta los hogares de los nervenses, estamos casi terminando, ¿usted qué quiere con esta hermandad? ¿Qué desea de esta hermandad? ¿Cómo va a ser la hermandad del gran poder de Nerva en estos próximos años? ¿Va a ser una hermandad solidaria? ¿Va a ser una hermandad que se dedique a la restauración, el mantenimiento de su patrimonio? ¿Va a ser una hermandad? No sé, ¿qué hermandad quiere usted? Muy difícil esta pregunta, tengo dos programas más. Muy difícil, Juan Antonio, muy difícil porque, a ver, nosotros queremos que la hermandad sea, vuelva a ser lo que fue. Muy difícil que la hermandad vuelva a tener mil hermanos o 900 hermanos. Muy difícil porque actualmente somos unos 480 y pocos, teniendo en cuenta que en 26 días tenemos casi 30 hermanos nuevos. Casi 30. Pero siguen siendo los que tienen mayor número de hermanos por encima incluso del patrón. Sí, creo que somos una de las, junto con San Antonio, una de las hermandades que más hermanos tiene. ¿Vale? Y bueno, nuestra idea es poner las dos imágenes en la calle pero con todo el respeto e intentar de que sea como era antaño. Muy difícil, no podemos sacar 100 nazarenos. El mundo del costalero pues ya, tengo esto en cuenta que hemos tenido los años de pandemia, un año anterior a la pandemia, el año anterior se suspendió la Semana Santa por falta de costalero y hoy en día un crío de 18, 20 años pues no ha conocido lo que es el mundo del costalero. La Cruz de Mayo también está ahí un poquito que era la cantera, era la cantera, la cantera era el gusanillo, el caramelito que le daba al niño para después llamarlo a la Virgen y de la Virgen al Cristo. Entonces eso hay que recuperarlo, es muy difícil. El patrimonio de la hermandad está muy deteriorado, muy deteriorado. Pues las restauraciones no han parado en los años anteriores. no han parado las restauraciones de imágenes, de imágenes, pero el patrimonio me refiero yo a unas varas, a un palio, a un respiradero, a una canastilla, el paso del Cristo, lo que es los laterales del respiradero está todavía sin tallar, sin tallar, ya no solamente sin barnizar, está sin tallar. y como eso pues un montón de cosas en su frente es muchísimo. ¿Y el papel humanitario de la hermandad que debería ser lo que llevaran a gala prácticamente todas las hermandades? Eso también es otra cosa muy peliaguda, es muy personal, yo así se lo comenté a mi junta de gobierno, mi junta de gobierno lo vio perfecto, pero es una manera muy personal de llevar este apartado, este capítulo de la hermandad. Yo creo que el mundo de las hermandades, la vocalía de caridad, las obras asistenciales, todo esto, debe ser algo tan personal y debe ser algo tan íntimo que lo que vamos es que nosotros vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Nuestra aportación a la caridad va a ser a través de cáritas y a través de la obra social, perdón, de la obra social, no, de la obra Jesús de las hermanas de la Silva. Eso no quita que venga una persona a la hermandad que necesite un bocadillo o que necesite pagar un recibo de agua de luis que la hermandad se lo pague, pero quien debe de conocer las deficiencias del pueblo, las necesidades del pueblo, tiene que ser alguien que esté permanentemente en contacto y que sepa cómo manejar. Entonces nosotros vamos a una de que pasa la Semana Santa, vamos a reunir con el equipo de Cáritas, vamos a ponerle una cuota todos los meses, trimestralmente, como ellos prefieran, le vamos a aportar un dinero ahí, esa va a ser nuestra obra asistencial y vamos a estar en contacto con Cáritas, con las hermanas del asilo, igual. Hay mucha gente que llaman a la puerta de las hermanas del asilo y las hermanas preparan un bocadillo, le preparan una comida, le preparan cualquier cosa y ellos hacen en silencio, una desentera. Estamos de acuerdo. Pero lo que estamos quizás más en contacto con ella lo sabemos y entonces, ahí. Pero lo queremos hacer que quede muy claro porque creo que no tenemos que invadir de que yo estoy cuatro años aquí y cuando yo me vaya yo me entero de todas las personas necesitadas de Nerva, no tengo por qué saberlo. hay un equipo maravilloso que es Cáritas que es quien es discreto en silencio íntimo y que la persona que lo necesite verdaderamente pues vaya donde tenga que ir y por supuesto que Cáritas que las hermanas del asilo van a tener el respaldo de la hermandad del gran poder para lo que haga falta que si el paso de la Virgen no tiene que salir con rosas desde el punto mío de floristería y tiene que salir con claveles porque hay una necesidad tiene que hacerlo es que una hermandad es eso es una ayuda me parece muy bien bueno estamos terminando desde luego quedarían para dos o tres programas más como hemos comentado dos o tres programas más este lo vamos a ir finalizando ya algo que por lo que no le he preguntado que no se quede en el tintero que quiera comentar bueno se nos quedan muchas cosas en el tintero pero lo que sí me gustaría transmitirle al pueblo de Nerva es que primero nos den la oportunidad de que este año vamos a salir con muchas deficiencias a la calle vamos a cometer algún que otro error pero vamos a salir a la calle ahí por supuesto va a estar el pueblo de Nerva queremos recuperar los nazarenos por supuesto ya tenemos gente que oye cuenta conmigo para llevar esto quiero salir de nazareno quiero llevar una cruz las mantillas tenemos que dar un poquito de solemnidad a nuestra procesión y en el momento en que aquí muchas mujeres se han vestido de mantillas que salgan que se animen todo el mundo toda la mujer toda la niña que quiera vestirse de mantillas ahí lo ponemos aquí en la revista hay unos requisitos que tenemos que cumplir de primera hora tenemos que cumplir esos requisitos de la mujer que se vista de mantillas mantillas negra y traje digno para para la ocasión y el mundo del costalero la hermandad apuesta por dos pilares fundamental y ahí vamos a trabajar cuatro años los hermanos asociados los hermanos que son los que pagan y que son la base fundamental de la hermandad para poder hacer todo que estamos recuperando y los costaleros a mí no me sirve de nada tener un presupuesto de catorce quince mil euros si no tengo una cuadrilla de cincuenta costaleros para sacar las imágenes a la calle y al revés de nada me sirve tener cien costaleros si no tengo mil euros para gastarlo son los dos pilares fundamentales que tenemos en la hermandad y eso lo quiero recuperar quiero recuperar mis hermanos asociados mis hermanos de la hermandad y los hermanos costaleros eso quiero recuperarlo y quiero echarme a la calle con ese convencimiento muy bien pues que lo veamos todos y lo contemos muchísimas gracias por cierto el programa es para los hermanos o es un programa público también bueno tiene que nosotros en la emisora tenemos publicada la programación de las celebraciones religiosas que va a haber de aquí a final de semana santa el programa le llega el programa es para los hermanos el programa también se ha hecho corriendo y claro se hace para los hermanos eso no quita se han hecho creo que unas 20-25 lo que no ha dado nuestro presupuesto la publicidad que tenemos en la revista es lo que se ha hecho en revistas algunas personas del pueblo que no sea hermano y diga oye una revista se le va a dar por supuesto que me quede yo sin la mía pero el programa yo pienso que está muy completito vale es para ojearlo y además el programa tiene algo muy bonito si usted se fija la portada de la revista es el cristo tal como nos lo encontramos la primera junta de gobierno que tuvo la hermandad en el año 88 tal como nos encontramos con esta cruz hexagonal con esta potencia de plata que ya hoy no la tiene y tal como estaba el cristo en su capilla la primera vez con la corona antigua esta túnica se la hizo Esperanza Cuaresma que para descanse tal como nos lo encontramos y salimos a la calle el primer año del año 88 he querido volver a esos comienzos de cuando la hermandad estaba perdida y la cogimos en el año 88 y una seña de identidad bueno les deseamos lo mejor muchísimas gracias que el gran poder le ilumine por el buen camino y que sepa llevar a buen puerto a buen fin a esta hermandad en lo que dure su mandato que será en los próximos cuatro años eso es lo que está recién recién llegado nada nosotros lo contaremos y aquí nos tiene también como colaborador la emisora municipal estará también en servicio de la hermandad como de costumbre para lo que creen ustedes oportuno de difundir muchísimas gracias sé que contamos con vosotros y bueno os vamos a necesitar en muchas más ocasiones así que muchísimas gracias por todo estupendo muchísimas gracias José Antonio Rosero hermano mayor de la hermandad de nuestro padre de gran poder y María Santísima del mayor dolor anoten lo próximo el pregón de Semana Santa lo próximo sábado 25 el pregón de Semana Santa aquí en la parroquia de San Bartolomé a las 8 de la tarde 8 de la tarde eso es y al día siguiente a las 12 del mediodía 2 y media en el Teatro Javier Pelianes Granero el concierto Cofrar nos vemos muchas gracias gracias a todos por su atención gracias 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 Gracias.